¡Suscríbete! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Unstoppable. Massacre. Minutes remaining. Headshot. Headshot. Rampage. Massacre. 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 Massacre Massacre Headshot Massacre 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 Multi-Kill Fire in the hole Headshot Fire in the hole 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 Headshot Your flag taken Fire in the hole 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 Massacre 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 ¡Suscríbete! 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 End shot! Fire in the heart! Fire in the heart! Ten... Nine... Eight... Seven... Six... Five... Four... Three... Two... One... Es, señor loquendo para ti. Que nuse tu... Your computer.